Aston Martin fue la gran aparición de la temporada 2023 de Fórmula 1. El equipo británico atrajo todos los focos de atención desde su primera salida a pista en este año y en la primera mitad de temporada sorprendió a todos colocándose en la pelea directa por podios y victorias, posicionándose como esa segunda fuerza que luchaba contra el imbatible Red Bull. El equipo de Silverstone comenzaba su tercera temporada tras el regreso a la Fórmula 1 en 2021 con la incorporación estelar de Fernando Alonso, el español bicampeón del mundo que llegaba a la escudería tras su paso por Alpine y reemplazando nada más ni nada menos que al pentacampeón mundial Sebastian Vettel, retirado en 2022. La llegada del asturiano Aston Martin significó un nuevo desafío para el equipo, ya que la presencia de un piloto como Alonso en el equipo no solo traía consigo importantes beneficios y una mayor exposición ante el público de la prensa, sino también los obligaba a presentar un coche competitivo que pudiera luchar por podios, victorias y ser permanente protagonista en la pelea por el campeonato mundial de Fórmula 1. El AMR 23 sorprendió en los test de pretemporada, colocándose en los primeros lugares tanto con Alonso como con Stroll, evidenciando un buen rendimiento en el coche. Sin embargo, la primera gran sorpresa llegaría en el Gran Premio de Bahrein, el primero de la temporada, cuando Alonso finalizó tercero en su primera carrera como piloto de Aston Martin, y Lance Stroll finalizaba sexto en esa misma competencia. Este resultado confirmó que el ritmo mostrado en los test no era una casualidad, sino una realidad. A partir de entonces, ver al coche verde en la zona de podios sería una costumbre, ya que Aston Martin obtuvo seis podios en doce carreras, todos ellos logrados por Fernando Alonso. La performance del Ovetense permitió superar la marca personal de 100 podios y revivía el sueño de volver a la victoria, esa que le era esquiva desde 2013. El ritmo del coche, sumado al buen trabajo del equipo en carrera y estrategias, evidenciaba que la escudería británica era un rival a tener en cuenta. Sin embargo, antes de llegar al receso veraniego, el ritmo del equipo comenzó a decaer y se alejaron poco a poco de lo visto en las primeras carreras. De luchar por podios, poles o incluso victorias, tanto Alonso como Stroll se encontraban peleando por mantenerse dentro de los puntos. Si bien desde la dirección del equipo intentaron minimizar la situación y centrarse en aspectos positivos, debieron introducir mejoras y actualizaciones previo al Gran Premio de Bélgica, para revertir los malos resultados. Dichas mejoras mostraron un pequeño avance en el rendimiento del coche, pudiendo evitar abandonos, roturas y finalizando con ambos pilotos dentro de los puntos. Pero Aston Martin actualmente pierde terreno ante equipos como Mercedes, Ferrari o McLaren, a quienes en la primera parte de la temporada superaba holgadamente, y a día de hoy se ubica por detrás de ellos en cuanto a rendimiento de carrera. El dúo de pilotos del equipo en esta temporada muestra realidades contrastadas. Fernando Alonso llegó al equipo este año y rápidamente se convirtió en el líder en pista, mostrando un ritmo sólido en clasificación y carrera, con regularidad para sumar puntos, ya que en todas las carreras pudo terminar dentro de la zona de puntaje, e incluso logró seis podios, entre los cuales se destacan dos segundos puestos en Mónaco y Canadá. Se ubica actualmente en la tercera posición del campeonato, con 149 puntos. Mientras que su compañero de equipo, Lance Stroll, a pesar de su mayor experiencia dentro de la escudería, pasó a ocupar el rol de segundo piloto, y sus actuaciones fueron diferentes a las de Alonso. El canadiense finalizó ocho veces en el top 10, con un cuarto puesto en Australia como mejor resultado, y acumula dos abandonos en lo que va de 2023. Stroll se encuentra en la novena posición en la tabla de pilotos, con 47 puntos. En cuanto al mundial de constructores, Aston Martin se ubica a tercera, con 196 unidades detrás de Mercedes y Red Bull. Aston Martin es una escudería joven y con una proyección ambiciosa para el futuro en Fórmula 1. Con un buen conjunto técnico, pilotos afianzados y con buen ritmo de carrera, sumado a la confiabilidad de los motores Mercedes y el trabajo futuro con Honda para 2026, hacen de este equipo uno con una enorme perspectiva de cara a los próximos años. Los malos resultados en los últimos grandes premios no logran opacar lo hecho en la primera parte del año, donde demostraron no solo ser capaces de revertir los malos resultados de temporadas anteriores, sino también ser una escudería capaz de luchar sin temor contra los colosos de la categoría. El objetivo que persigue Aston Martin para la segunda mitad de 2023 es recuperar el terreno perdido, regresar a la lucha por los primeros puestos y volver a ser ese equipo que hizo temblar a las grandes potencias de la Fórmula 1, ese que luchaba mano a mano con Red Bull. Con el talento inoxidable de Fernando Alonso, sumado a la consistencia del Ancestrol, el equipo proyecta volver a los primeros planos y cuentan con recursos que alimentan dicha ilusión. Este fue el análisis de mitad de temporada 2023 para Aston Martin. Si te gustó el video, te invito a que des me gusta y te suscribas al canal de Grande Premio en Español. No te olvides de pasar por nuestras redes sociales y sitio web para estar siempre informado con todas las novedades de la Fórmula 1 y las mejores categorías del automovilismo internacional. Gracias por ver este video, nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias por ver el video.